¡Aplausos, señoras y señores! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Puede mi corazón! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos pa' arriba! ¡Manos pa' arriba! ¡Y como dice! ¡Venga! ¡Azú! 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 ¡Sube! ¡Diga tú, sin canto! ¡Diga tú ahora! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Tiaba, tiaba, tiaba! ¡Oye, oye, oye! ¡Suscríbete! ¡Viva, tiaba! ¡Tiaba, tiaba! ¡Este está diciendo esto! ¡Viva! ¡Tiaba, tiaba, tíaba! ¡A ver, tiaba! ¡Tiaba, tiaba! ¡Tiaba, tíaba! Y en la tierra me crié Tengo mi corazón De emoción va a estallar Porque aquí un cubano Con nosotros va a tocar Dice que vive en Miami Dice que vive en Florida Y que la pone buena Y cuando toca Las minas se volan enteras Y que mira lo que traigo Mira lo que traigo Me doe Vuelvo arriba Me doe 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 Ahora hay un tema De una charanga Muy cubana Hay una flota que está registrada En esta En esta Tastiera 4 Pero un momento más rápido Esta flota sonará solo con la de Luis Aplausos Aplausos Para el cuarto cubano Por la mente Pues no me hay probado Por la mente Por la mente